Vamos a saludar a un conocido nuestro, muy conocido, pero mucho más de toda la trayectoria deportiva y política de Lole. Decíamos que a partir de las 8 y media íbamos a hablar sobre él, Jorge Giorgetti, que en política estuvo desde aquel primer secretario, siendo el primer secretario de Comercio Exterior en la provincia de Santa Fe, y después tuvo todos los cargos que quiso, sé que inclusive una senaduría nacional rechazó, porque tal vez el sueño trunco, ahora se lo vamos a preguntar, fue no poder haber convencido tal vez a Reutemann para que sea presidente de la nación, eso era el galardón mayor. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Hola María Herminia, hola Marcos, hola Lili. ¿Qué tal? Bien, en algún momento te pido disculpas anticipadamente si se me cierra un poco la garganta, pero sigo no pudiendo todavía superar la despedida de mi querido amigo Lole, y que como saben todos, alguien por ahí le dijo que no va a ser presidente porque se tenía que afeitar o algo así. Pero bueno, me gustaría empezar, si me permitís María Herminia, haciendo un homenaje a algunos rafaelinos que ninguna revista los menciona, pero que en la etapa deportiva de Carlos Alberto fueron piezas fundamentales. ¿Allí lo conociste al Lole? Antes, antes en Santa Fe, cuando tenía un rastrojero, cuando íbamos al campo, teníamos un rastrojero y bastante viejo, no era un motor, no era nuevo, y a veces le usaba una Renault al hermano Enrique, al hermano mayor Enrique, ¿no? Bueno, la recordatoria es a Rafael Lino, por lo tanto creo que me va a permitir con uno. Obvio. Es nuestra ciudad, ¿no? Y son a Carlito Grossi, a don Carlos Grossi y a don Américo Grossi. Carlos viviendo en Rafaela, frente de la concesionaria más grande del interior del país, y de la concesionaria Fiat más grande del interior del país, que primero estaba en Boulevard Lehmann, después estaba en la intercesión... Me traes tantos recuerdos que un día, siendo muy pequeña, mi papá compró, creo que un auto, dándole la mano. Después arreglamos, don Atitio, que Argentina, ¿no? Bueno, en esa época, el auto se preparaba en Rafaela, Luisito Keller, con el que compitió en una trepada de montaña en la cumbre, en Josquín, en el pan de azúcar, para ver si era el piloto, podía ser tanto Luisito Keller, jefe de taller de Carlos y Américo Grossi en Rafaela, como Lole, ¿no es cierto? Y Lole venía impulsado por Américo y por las hijas de Américo, Ratona, Raquelita, Graciela y Susanita. Y bueno, y Carlos tenía una inclinación, porque era su jefe de taller, por Luisito Keller. Y bueno, se hizo esa prueba, y no, Carlos nunca levantó la pata, me acuerdo que era una bajada, este, en ese, de pan de azúcar, que lo medían en un lugar oculto para que los que probaban no se dieran cuenta, ¿no? Este, que eran Lole y Luisito. Y bueno, hizo mejor tiempo Lole, y ahí, este, se ganó el auto. Con ese auto trabajaron, Ligo Lencioni, era el organizador del equipo, el papá, ¿no? Sí, sí, claro, el papá del esposo de Silvia Modenés y mi compañera de colegio. Esta charla rafaelina. Esta es una charla rafaelina, ya termino, es cortita. El gordo Cincovich, el gordo Cincovich, atendía el campo, y con su jardinero ese de marrón de ir al campo, era el que marcaba los tiempos y estaba siempre, era el jefe de boxes. El tío Balfré, que era el piloto del avión que tenía la concesionaria para ir a atender rápido a los campos al que se le rompía el tractor. La eficiencia era así en esa época. Ahí empieza la revolución. Y el despegue de Rafaela, ¿no? Y, por supuesto, el despegue de Rafaelina. Entonces, el tío Balfré desde el avión seguía también con un mecánico a Lole. La PAT, que era la asociación de turismo anexo J, que así se llamaba en la época, donde corrían las berlinas FIAL, produjo 504, 404, que era también, digamos, el marco. Y así recorrimos el país con Luisito Grossi, el hijo de Carlos, que después terminó también participando fuertemente en el automovilismo. Éramos los auxilios de Lole. Así que esas fueron las épocas en las que lo conocía Lole, frecuentaba con él. Íbamos a Buenos Aires, al autódromo de Buenos Aires, corríamos las 24 horas. Y después también corrió un monoposto, monoposto del auto que anda solo. Los chiquitos, como los de Fórmula 1, corrió las 500 millas. Y el motor era un 1500. ¿No le corrió las 500 millas? Sí, 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 en dos oportunidades. Con un monoposto rojo que se había también armado en Rafaela, y donde las levas, que era el secreto para sacarle velocidad al motor, era el limado de las levas. Con un torno chiquitito, Don Américo, en Santa Fe, en la esquina de Ibadavia y Junín, en el garaje, tenía el tornito y ahí le sacaba velocidad a los fierros que incorporaba el motor. Y el banco de pruebas estaba en Rafaela. Porque en esa época, por casualidad, ¿alguna vez se te cruzó la idea del Lole político o no? No, 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 para nada. Pero siempre le interesaba la política. Y siempre tenía un carácter muy fuerte en tratar de conseguir lo que él quería. Y la última anécdota, Rafaelina, ¿tengo tiempo? Sí, 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 sí. Estábamos en un gran premio en Carlos Paz, porque la sede era, digamos, el lugar donde paraban todos los equipos era Carlos Paz. Y después se hacía Minaclavero, Crudeleje, Soto, las distintas etapas. Eran cuatro etapas. Venía ganando muy bien. El acompañante era Navitas. Quería ganar la última etapa. Cuando yo tenía ganada por varios minutos la general. Entonces no tenía sentido. Entonces, en el desayuno, Carlitos y Américo Grossi le dijeron, mirá, tranquilo, Lole, estás con siete minutos. Cuídalo. Cuídalo. Siempre segundo. Y él, que no quería, ya en esa época, que siempre ponía todo lo que había que poner, venía ganando la etapa ampliamente. Se va afuera, en una curva, en la última etapa, cuando estaba por terminar, por doblar tal vez más rápido que lo que correspondía. Y no lo podían sacar del costado del camino con piedras. No lo podían sacar para ponerlo otra vez sobre la ruta. Y en eso me acuerdo que cuando pudo sacarlo, él cerró la puerta con la habita, con una pierna, un pie afuera del agua. Sí, y lo lastimó, lo lastimó bastante. Entonces, cuando llegó, por supuesto que perdió porque no lo podían sacar al auto y perdió ese gran premio, ¿no es cierto?, que era el centro del país. Entonces tuvo una diferencia fuerte con Carlitos Grossi, con el papá de Luis. Y bueno, en ese momento se fue y se encerró la pieza. Y al otro día nos teníamos que venir con Luisito Grossi y él, lo estábamos esperando para traerlo de vuelta, de Carlos Paz, y salió a las 4 de la tarde. Entonces se quedó sin comer encerrado. Mascullando sus broncas. Y a las 4 de la tarde recién logramos regresar. Bueno, eso lo repitió cuando desobedeció, no sé si cabe el término, ¿no?, cuando desobedeció, que fue en Brasil, yo de esto sé poco, pero cuando no acató que darle prioridad a... A Alan Jones. A Alan Jones. Claro. Sí, sí, era así. Pero ahí le salió bien. Le pasaron a la factura después en Estados Unidos, me parece. No sé cómo fue eso, pero ahí le salió bien porque ganó. Después no sé si eso... Sí, lo que dice Marcos, lo que dice Marcos realmente así, le pasan la factura cuando podía ser campeón. Y bueno, le ponen una caja más chica. Eso fue lo que... Porque vos creés... Dos preguntas. Una, ¿qué representó la forma de hacer política del Lole para la política, no solo Santa Fecina? Y punto y seguido. ¿Vos creés que él fue realmente consciente de lo que generó, tanto en política como en el deporte en el mundo? En el deporte en el mundo, sí. En el deporte en el mundo, sí. Porque llegó a un ambiente totalmente extraño, donde me contaba, y dice, ahí firme con Colichama, ¿sabes qué los contratos, qué raros que son? Dice, la cláusula 1 y 2 es de forma. La 3 y la 4 van al fondo de la cuestión y se establece el dinero. La quinta desmiente la 3, la sexta desmiente la 4... Ay, cortó, sí. Uy, ¿qué pasó? Se estaba metiendo en temas privados, en los contratos. Y alguien de arriba, Colin Chambano, el Lole cortó todo. A ver si lo podemos recuperar. Estamos hablando con Jorge Giorgetti, que hubieron muchos hombres y mujeres que se acercaron después en la etapa de Lole candidato. Claro, claro. Yo recordaba el otro día que lo conocí al Lole cuando Evaristo le hizo la primera, en los estudios del ET3, la primera nota. Pero quería hablar con Jorge, además del aspecto que me une, por el hecho de que él lo venía conociendo de chico. Claro. Acá está. La génesis. Acá te recuperamos. Nos decías del extraño contrato, estabas contando, ¿no? Sí, que desmentía, él le llamaba la atención que cómo desmentían algunas cláusulas, las anteriores, y entonces que solamente los ingleses los entendían, esos contratos, ¿no? Entonces, pero sí, sí. Yo me acuerdo cuando viajamos en una misión comercial y que por primera vez un presidente volvía después de antes, desde el 82, digamos, en la Ciudad de Malvinas, concretamente, volví a Londres en esa comitiva, y Balole también como senador nacional, y bueno, yo compartí también ese viaje y fuimos un día a almorzar a lo de Bernie Eccleston, ¿no? Bernie Eccleston era el presidente de la Federación Internacional del Automovilismo. El dueño de la Fórmula 1. Exacto, así hay que mencionarlo, Marcos, ¿no? Era el dueño de la Fórmula 1. Y bueno, yo no entiendo mucho de inglés, pero Lole me ayudaba con la traducción, y ahí, este, viste, cosas que logré apreciar directamente con el mayor interlocutor de la Fórmula 1, logré apreciar cosas de un manejo no solo político de la Fórmula 1 internacional, sino también de la cantidad de millones y millones de dólares que mueve y movía, pero en aquella época movía la Fórmula 1 internacional. Y bueno, y ahí escuché todo eso, me acuerdo que vivía en un palacete de Londres que había sido construido por un jeque árabe y que tenía tres subsuelos, y en el último subsuelo tenía todo preparado para vivir seis meses alimento, oxígeno, todo para vivir seis meses en el caso, no sé, de algún subjuelto. Tal vez haya vivido, no sé la edad de Eccleston, pero tal vez haya vivido como los sabios de la Segunda Guerra, no, pero le habrán, su familia tal vez sí. Jorge, y esto traducido a la política, ¿qué aportó Lole a la política? Bueno, traducido a la política, aportó. Primero, una visión absolutamente federalista, que si los políticos que nos conducen pudieran apreciar y tendrían un sensor de la importancia que es el federalismo y de la importancia que es manejar y conducir y contribuir al desarrollo de las economías regionales, de la política productiva, de todo aquello que se necesita en infraestructura para que este, el motor del bienestar de la vida de los argentinos sea, primero, el trabajo a través de la generación de riqueza, este, la verdad que esto estaría en la mente y en los planes de todos los que nos conducen, realmente podríamos ser un país de pleno empleo y dos ejemplos te doy, Lole, y te lo ha dicho a vos también y fuiste testigo de ello, que decía, viste que la mano de Dios puso el compás en Rosario y de 120 kilómetros así en ese semicírculo del compás está toda la riqueza, eso lo decía cuando teníamos pocos puertos y ahora con más de 34 puertos, ese Interland de Villa Constitución a Timbúes que es realmente como te escucho decir la verdadera fábrica de dólares transformador de riqueza, este, bueno, si se interpretara de esa manera desde el punto de vista federalista, eso el Lole, porque voy a responderte tu pregunta, en eso el Lole tenía plena convicción, Lole, este, un trabajador de Chacra a un, productor, destacado, mira, te cuento otra anécdota del jueves, ¿no? Lo encontré después de muchos años a Luisito Cavalieri, ¿quién es Luisito Cavalieri? Es el que le maneja la producción y que igual que él iba en la cosechadora, iba, este, en el tractor que sembra, que tiraba la sembradora, cuando él empieza, este, a dedicarse fuertemente a la producción de soja a través de un promotor que lo teníamos en el gobierno que es Víctor Truco, el creador de Aprecid. Claro. Bioseres, Bioseres. Sí, Bioseres después, Marquínio, primero de Aprecid, ¿no es cierto? Claro. Y después de lo de Aprecid, del desarrollo, del impacto de la asociación de siembra directa que aparece en Bioseres derivado de todo el virtuosismo de tener que sembrar pasando desde el glifosato hasta fertilizantes, hasta las modificaciones genéticas y todas estas cuestiones, ¿no es cierto? Entonces, no me quiero perder, pero quiero terminar de cerrar lo que me planteaste como pregunta María Herminia y que es si el no le lo veía. El no le lo veía y la anécdota cortita que con esto termino esta respuesta es que le decía a Carlos Mene que el presidente dice, yo te mando a Carlito Cavalieri, ese sabe más que el ministro, el ministro era Felipe Solá, el ministro era Felipe Solá, que no era ministro, era secretario de Agricultura. Dice, yo te lo mando. Las cosas cambiaron, ya producimos de otra manera, lo de la soja va a ser una revolución, se sembraba ni un millón de hectáreas de soja, no llegábamos ni al millón de hectáreas en esa época, mucho menos, habrán sido 500.000 hectáreas. Dice, ahora los que te producen semillas y te producen fertilizantes y los inoculantes, dice, te vienen al campo, te entran en la tranquera, te explican todo, no necesitas Secretario de Agricultura para el Desarrollo de la Agricultura, a Valieri, más que todo. Valieri terminó siendo hombre de consulta, un grande semillero, ha viajado a Estados Unidos, aquí. Claro, claro. Jorge, y la pregunta que tal vez no tenga la respuesta en primera persona de Lolen, así lo prefirió él, pero si hay algo que estuviste cerca, así como de sus inicios en el deporte, en la política también, en el intento de ser presidente, vos acuñas para vos alguna razón especial de por qué Lole no aceptó ser candidato a presidente? Yo no te lo puedo responder públicamente, yo sé lo que Lole vio y a eso va la cuestión, pero todavía no es el momento, ni creo que hacemos ningún aporte a nada, no le hacemos ningún aporte significativo, pero dos cosas que quiero contar, la segunda vez que dijo 70 veces no, que teníamos, Eduardo lo había invitado a Tucumán y estábamos en el Salso 10, en el aeropuerto y el plan de vuelo estaba hecho para Tucumán, pero que lo cambió y dijo no, no vamos a Tucumán porque Lole me va a lanzar a presidente y yo todavía no estoy muy decidido y se vamos a ver mañana que voy a charlar con él, vamos a Buenos Aires y a la tarde fuimos a la embajada de Estados Unidos y en la embajada de Estados Unidos él tuvo una desilusión grande porque el aporte que él pensaba que Estados Unidos le iba a dar que no era más que lo que se está peleando ahora con el fondo pero era la veña de Estados Unidos para decir voy a acompañar en esta severa crisis que tiene Argentina un proyecto productivo y un proyecto de recomposición económica eso no se logró en esa reunión esto fue la segunda vez pero la primera vez porque tuvo dos oportunidades el presidente Carlos Cora ministro de gobierno nos había mandado un avión y nos dijo venga que Lole vayan para allá lo acompañé fuimos a Olivo hay un gran una gran persona que también hay que reconocerla en todo esto que nadie dice nada y que se llamó Domingo Coutur que falleció en días como este si no sé si no es hoy o mañana si y que que pasó con con Domingo si Domingo hubiera estado con vida Lole hubiera sido presidente porque yo no alcancé pero entre los dos tal vez hubiéramos logrado eso porque tenía una gran ascendencia era director de Parabrisas Corsa pero tenía una gran ascendencia porque le interesaba muchísimo la política era un tan bueno nos llevaba a comer un día con el presidente de la Unión Industrial Argentina al otro día con el de la Rugal otra vez con el embajador de Italia le invitaba a comer a la casa y lo venía insertando en Buenos Aires para que empiece a pintar para presidente después hizo un muy buen gobierno y llegó a tener el 72% de imagen en la primera porque en aquella época no medíamos las cosas por encuesta pero ya sí cuando terminaba el primer gobierno de él tenía el 72% de imagen positiva y hubiera sido pero como decimos de orejita parada presidente entonces ese día fuimos se reunieron solos yo me acuerdo me quedé con un santafesino Alberto Coan charlando me dice mira está todo listo le está ofreciendo que sea presidente y todos que estamos cerca de él coincidimos aunque lo sea a la vuelta cuando regresábamos que el domingo nos llegó nos fue a buscar a a a el parque nos llevó y nos trajo este le dice domingo mira que hay una bebida espirituosa por si quieren festejar destapamos la bebida espirituosa festejando que iba a ser presidente después a los 10-12 días cambió de idea y fue por la red de elección ¿te acordás? claro un impasse bueno eso que no trascendió lo cuento públicamente por primera vez pero hay mucha gente que lo sabe obviamente fue así no trascendió porque él la interrumpió con con la red de elección con la red de elección aquella famosa foto de de espaldas en olivo caminando juntos don Ricardo Alfonsín don Raúl Alfonsín y el presidente menos Jorge gracias gracias a ustedes y la verdad que perdimos un gran dirigente perdimos alguien que fue un gran amigo pero que también supo interpretar la política en un momento porque esto no lo dijimos que el justicialismo tenía perdida la provincia en manos de Usandizar él lo revirtió y me acuerdo que un día coincidimos en un reportaje y con esto termino que le hacían una nota en Canal 13 donde Lole era local obviamente acá en Santa Fe porque ¿qué pasó? estaba en San Villara y entonces él era muy desemblanquear muchas veces le decía mira yo cuando nos sentamos en la reunión previda de piloto le miro la cara y sé a quién le voy a ganar la cuerda y sé a quién lo voy a pasar en la largada porque de la cara no más viste te tenés que dar cuenta era muy intuitivo y entonces me dice ¿le viste la cara? ¿viste cómo me miró? bueno este vamos a ganar a este le ganamos era competitivo pero totalmente competitivo un beso un beso gracias Jorge Giorget gracias 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 gracias